ocurre también acá en la región maripolitana y que involucra a un parlamentario estamos hablando del diputado por la región del Maule, Francisco Pulgar que se vio involucrado en un robo en el cual él estaba cargando combustible en la comuna de Los Espejos, en un servicio en Trochel estaba cargando en un servicio, en un punto de autoservicio en el cual él desciende del automóvil, estaba cargando combustible y es ahí cuando llega un vehículo en el cual descienden dos personas en el cual se movilizan cuatro en total de estas dos personas llegan y ingresan a la parte de su automóvil y se percatan que estaban los teléfonos celulares de esta persona, de este parlamentario acá ellos rápidamente le roban dos teléfonos celulares además de un iPod, en el cual posteriormente huyen de este lugar a bordo del mismo automóvil en el cual llegaron es decir que la motivación de estos delincuentes no fue robar el automóvil sino más bien los dispositivos que tenía en su interior el parlamentario se percata de aquello, por cierto, está a un par de metros de distancia saca finalmente la pistola de esta carga de combustible la deja en su lugar en este surtidor se sube al vehículo y posteriormente es que empieza a perseguir a estos delincuentes por américa de los espucios, un par de cuadras y producto de la congestión que se presentaba a esa hora estos delincuentes no pudieron arrancar a gran velocidad él los alcanza con su camioneta de una gran dimensión de hecho los termina colisionando y esto hace de que terminen estos delincuentes chocando contra una barrera de contención ahí logra la detención de dos mujeres que estaban también participando en este delito mientras que los otros dos, que se presumen que son hombres logran escapar de este lugar los invito a revisar las declaraciones que le entregó este mismo parlamentario que fue trasladado posteriormente a una comisaría y la prefectura rinconada para contar también con sus declaraciones y por cierto, esto se da en un contexto que él está siendo investigado hasta el momento está como imputado por delitos sexuales contra personas mayores de 14 años y de hecho ya la corte de apelaciones la había desaforado por lo cual ahora él interpuso también un recurso esto es la corte suprema para poder finalmente quitar esta nulidad de esta protección que finalmente fue quitada en medio de esta investigación los invito a revisar las declaraciones que le entregó el diputado Francisco Cupulcar empiezo a seguirlo había bastante tránsito no fue algo a alta velocidad que pudiese haber puesto en riesgo la seguridad de otras personas y en un momento que queda un espacio ellos al cambiarse de pista topan la punta de mi camioneta y se dan un trompo en ese momento estos dos sujetos arrancan hacia el sector nororiente atravesando las autopistas de Poucesur yo retengo a las dos mujeres que estaban acompañándolo a ellos y que le habían gritado anteriormente bueno, las retiene de hecho se encuentra según lo que indica en su relato con personal de seguridad privada que pasaba por ese lugar quienes le piden el apoyo ellos también se suman a esta retención cuando posteriormente llega Carabineros y se ejecuta ya la detención de estas dos personas al menos por el delito de receptación según los que nos comentaba y también se podría establecer este robo al menos por sorpresa no hubo una intimidación aprovechar la circunstancia que él estaba detenido para robarle sus dispositivos yo les comentaba también que esta investigación va a tener que ser bastante más acuiciosa que un robo tradicional además de que se trata de un parlamentario pero también que acá se ven involucrados dispositivos móviles que podrían ser también parte de una investigación que se va a establecer ya el próximo año y que recordar de que se ha sido investigado por este delito de violación y de hecho en carácter de reiterado y que por esto mismo se va a generar su audiencia de control de detención y también de audiencia de formalización en abril ya del próximo año en consideración de que él presentó un recurso también en contra de este desafuero que se le fue interpuesta ya durante los últimos días los invito a revisarlas de que sea un entregador fiscal y también Carabineros porque en este caso lo relevante es que se va a trabajar con personal laboratorio y criminalística también con personal de 2009 para poder recuperar estos dispositivos que también son parte de lo que está contemplando el Ministerio Público para la próxima investigación que pesa en su contra La circunstancia que se encontraba cargando benzina a su vehículo en un servicio centro de Chel en la comuna de Cerrillo es abordado por un vehículo en cuyo interior se movilizaban cuatro individuos quienes proceden a sustraerle dos celulares en razón de esto los individuos una vez de sustraerle los celulares huyen del lugar por la autopista de Espuja Sur en dirección al oriente logrando el diputado darle alcance ya a estos individuos para generar posteriormente que estos se detuvieran en la autopista ya a raíz de una colisión para enseguida estos delincuentes una vez de detenerse huyen del lugar y las líneas de investigación apuntan principalmente a la identificación de aquellas dos personas que participaron en esta sustracción masiva en contra de la víctima y que habrían logrado arrebatarle con intimidación en la pluralidad por lo menos dos dispositivos electrónicos uno de carácter particular y otro institucional en ese sentido las diligencias van conducentes a poder identificar a los dos autores identificar y ubicar los dos dispositivos sustraídos como asimismo el estudio pericial científico de tres dispositivos que se han recuperado desde el sitio del suceso y que podrían corresponder a los autores del delito 8 de la mañana con 10 minutos Jan Muñoz nos va a contar parte de lo que ocurrió en la comuna de la Florida en las últimas horas y tiene que ver con un incidente que hasta ahora es muy difícil de aclarar con una pareja donde ella es detective de la policía de investigaciones el no pero sostienen una discusión Jan en la vía pública que termina con él con un impacto de bala buenos días que tal como estas muy buenos días exactamente es un hecho que está siendo investigado por caraynero finalmente se fue lo que destruye el ministerio público para poder dar la mayor transparencia de una investigación en la cual se ve envuelta una oficial de la policía de investigaciones una detective la cual se está transportando junto a su pareja un vehículo particular esto en horario libre de esta funcionaria esta víctima que es un civil no pertenece a ningún tipo de institución ellos estaban compartiendo minutos antes en la comuna de Providencia en una fiesta posteriormente se movilizan hacia la comuna de la Florida y al llegar al punto donde se encuentra calle Eugenia con Vicuña Maquina Oriente donde se registra este hecho que culmina con este hombre baleado al menos preliminarmente lo que se ha informado respecto a esto se trataría en un contexto de violencia intrafamiliar es decir por esta violencia de género que existe entre este mismo hecho que es esta mujer con su pareja la cual aparentemente esta detective se percata de que este hombre había recibido mensajes de otra mujer esto gesta una discusión que termina finalmente con que esta mujer saca su armamento de servicio es decir este armamento fiscal que ella posee y acá se genera un forcejeo importante en el cual se termina ejecutando un disparo que hiere a este hombre adulto de aproximadamente 30 años en su abdomen la mujer rápidamente desciende del vehículo trata de escabirse según lo que indican los testigos mientras que la víctima que iba de conductor de este automóvil queda al interior de este y por llamados de los mismos vecinos concurren a ese lugar personal de seguridad municipal de la fluida en conjunto también a carabineros la herida es tan importante tan comprometedora bien digo en este caso que el disparo fue muy cerca de su aborto según lo que nos comentaron y estaba perdiendo demasiada sangre por lo cual no pudo ser alcanzado o ser traslado por la ambulancia tuvo que ser personal de carabineros que lo traslada rápidamente en consideración a esta herida hasta el hospital de la florida donde se encuentra en recovital está en cirugía se está tratando de poder estabilizar para de esta forma poder contar posteriormente con su declaración porque hasta el momento todo lo que se sabe en torno a lo que habría ocurrido en este hecho es en función al relato de esta mujer de esta detective de esta funcionaria de la policía de investigaciones quien entrega esta información a carabineros lamentablemente no existe una cámara de seguridad que muestra al menos en específico algún registro hacia el vehículo para poder establecer cómo habría ocurrido este disparo si es que se genera este forcejeo realmente o si es que esta funcionaria disparó contra este hombre o más bien este hombre se disparó a sí mismo que podría ser una serie de hipótesis que se están barajando en esta investigación pero ya les decía en un principio carabineros está realizando las investigaciones con dos unidades especializadas una de ellas es el OS9 y también está el laboratorio de criminalística de esta misma institución en función de darle más transparencia al verse involucrada una funcionaria de la policía de investigaciones en función a estos peritajes es que se va a poder establecer cómo se genera este forcejeo cómo pierde el arma esta funcionaria porque en algún punto ella requirió sacar este armamento entre sus vestimentas ellos usualmente lo usan en su cinto y acá hay que establecer si es que el arma estaba posicionada al lado izquierdo o derecho de ella considerándose que estaba en la posición de copiloto en el caso de estar bien digo en el lado derecho era un poco más complejo que pudiese acceder este hombre a este armamento y se tuvo que haber abalanzado contra esta mujer para que pudiese ocurrir aquello de quitarle este armamento por eso es que es relevante poder esclarecer este manto de dudas que existe sobre este procedimiento policial y que se habría gestado por una suerte de infidelidad que esta mujer increpa a este hombre se genera esta discusión y que posteriormente se acrecenta al momento en que se percuta este disparo y que termina heriendo a este hombre adulto esta detective de aproximadamente 29, 30 años de edad también que se ve involucrada en función a como culmine estos procedimientos investigativos de carabineros se va a establecer si es que esta detective se mantiene como testigo como víctima o más bien como victimario en caso de acreditarse de que ella ejecutó el disparo y también en función si es que fue un acto de dolo o no que también es relevante establecer durante esta investigación ya les decía que en materia audiovisual de los contenidos que puede establecerse la carpeta es al menos complejo poder ver el momento exacto en el cual se ejecutan estos disparos además considerándose que el vehículo que nosotros le mostramos en las imágenes de apoyo podrá darse cuenta que este automóvil cuenta con sus vidrios totalmente polarizados por los costados por lo cual dificulta aún más si es que el registro se realizó desde el costado de este vehículo donde es un sector bastante residencial de hecho por esta misma calle que conecta tanto Vicuña Maquina a Poniente con Oriente que es calle Eugenia hay una gran cantidad de domicilios bastante antiguos que algunos de ellos cuentan con cámaras de seguridad por lo cual es relevante poder descifrar si es que este disparo fue ejecutado en el mismo lugar donde culmina el vehículo o más bien fue minutos antes o metros antes donde se estaba realizando este movimiento probablemente y el vehículo siguió andando un par de metros hasta detenerse ya con esta persona con este impacto de bala eso sí en las imágenes también le mostramos que el armamento utilizado en este disparo estaba en la puerta o sea estaba afuera del vehículo mejor dicho por el lado del conductor estaba ahí arrojado y para tener más detalles incluso esta pistola estaba con su cargador fuera de esta pistola estaba totalmente ya desarmada de esta pistola y lo que nos estaban diciendo extraoficialmente de que Carabineros al llegar al lugar le pide a estos funcionarios de que pudiese sacar el cargador de esta pistola para poder evitar cualquier situación mayor considerándose que se estaba generando esta discusión y que culmina lamentablemente con esta persona herida Carabineros nos entregó información sobre este caso bastante preliminar porque solo se está barajando la investigación en base a una declaración ahora hay que establecer también lo que dicen los vecinos les comentaba que hay casas hay domicilios en ese punto lo cual es ellos quizás escucharon el contexto de esta discusión para poder establecer si existió o no esta discusión por infidelidad o por este mensaje de texto que recibe este hombre si se verifica aquello pero también si es que hubo una discusión previa antes de este disparo o no eso es lo que también se tiene que descifrar en esta investigación los quiero invitar a revisar las declaraciones que nos entregó Carabineros que habla en específico a como ellos son informados en primera instancia se informó de que se trataba de algún tipo de robo vehículo porque los vecinos escuchan el disparo de una persona malherida que era el conductor de este automóvil y que estaba totalmente abandonado este vehículo en ese mismo lugar por lo cual presumieron en primera instancia que se trataba de un robo pero ya Carabineros al realizar las primeras consultas al poder constituirse en este lugar empezó a descartar de lleno esto y ya se empezó a establecer esta situación de violencia intrafamiliar que culmina lamentablemente con este hombre avaliado y que está en riesgo vital los invito a revisar las declaraciones que nos entregó esta institución la información preliminar que les puedo dar en este momento que en el sector donde usted mencionó en Eugenia con Vicuña Maquina Poniente se gestó un procedimiento donde una persona se encontraría herida por impacto balístico obviamente la persona que está involucrada cierto sería una funcionaria de la API pero dentro de eso obviamente el procedimiento se mantiene en desarrollo la información que mantenemos es preliminar se están dando y haciendo las verificaciones correspondientes respecto al procedimiento para ampliar después a futuro la información respecto a ese tema lo que sigue es que se mantiene una persona de sexo masculino en el hospital de la Florida con una lesión de impacto balístico se mantiene con riesgo vital ¿este hombre no es funcionario? este hombre no es funcionario de ninguna institución ni de la API ni de Carabiner ni tampoco de las fuerzas armadas